A nueve meses de unas posibles elecciones presidenciales en Nicaragua, la oposición no logra el consenso para crear un único bloque, pese a que la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Coalición Nacional acogieron el llamado de unidad de la Comisión de Buena Voluntad a cargo de Fabio Gadea y Carlos Tunerman. Hasta ahora no hay muestras claras que den paso a la unidad tan aclamada por la población. Sin embargo, la Coalición Nacional hace un llamado a unirse sin condiciones para lograr la democracia de Nicaragua. Nosotros queremos una unidad y el nombre para nosotros es secundario. Nosotros no estamos aferrados a que ellos tienen que venir y someterse al paraguas de la coalición y esperamos que ellos tampoco pretendan eso, que nosotros abandonemos la coalición y que nos desgranemos y vayamos a sumarnos a ellos. Eso no va a pasar. La coalición ya es un hecho. La coalición es una realidad nacional, ya está en la mente y en los corazones de todos los nicaragüenses y como mucho había un presagio de que la coalición se iba a desbaratar hace algunos meses. No pasó. La coalición se ha fortalecido, se ha estructurado a nivel nacional, lo está haciendo en los municipios de una manera semi-clandestina. El activista opositor y miembro de la UNAT, Félix Maradiaga, respalda la unidad de todos los sectores. Además, hace un llamado a luchar por las reformas electorales, liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos arrebatados por la dictadura. Vamos a trabajar juntos en consolidar la unidad. No vamos a permitir la división. De mi parte hay toda la flexibilidad para que los nicaragüenses construyamos juntos un futuro distinto, el futuro que nos merecemos, para que el sueño de abril, cuando miles y miles de nicaragüenses como ustedes salieron a las calles, para que ese sueño nos quede en el olvido. En las últimas semanas, los movimientos sociales, partidos políticos y ciudadanos opositores han condenado las imposiciones y limitantes del Partido Ciudadanos por la Libertad ante las propuestas de ir en un solo bloque. Sin embargo, un grupo de ciudadanos profesionales han puesto a disposición de la Comisión de Buena Voluntad su trabajo para contribuir en este proceso y llegar unidos en las posibles elecciones de noviembre de 2021. Hemos puesto a disposición de la Comisión de Buena Voluntad toda nuestra capacidad y especialidad para que esta comisión logre cumplir y cuente con un plan de nación a partir de estos insumos, donde también participaron destacados profesionales que son miembros de la Alianza Cívica, como es la Unidad Médica y otros. Estas propuestas pueden ser insumos para el gran bloque opositor, para restaurar la democracia en unidad y en acción. La unidad en Nicaragua no es solo una demanda de agrupaciones políticas. Se ha convertido en una súplica del pueblo que sufre persecuciones, torturas, amenazas, secuestros, encarcelamientos y todo tipo de abusos de la dictadura de Daniel Ortega. Este es un reporte de República 18.